Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Soy Margarita y esto es Margarita Knitting. Hoy tenemos un fondo diferente al que os tengo acostumbrados porque ya me he mudado, tengo un pisito nuevo, así que este va a ser nuestro fondo de ahora. Bien, hoy vengo con un videotutorial que tenía muchísimas ganas de traer, llevaba ya un par de semanas queriendo traerlo y por fin está aquí. Es un tutorial solidario, ¿de acuerdo? Lo que quiere decir es que el patrón que vamos a explicar hoy tiene fines solidarios. Porque quiero que todo el que lo teja, todo el que esté ahí tejiendo este precioso patrón, lo done. ¿A dónde? Muy sencillo, seguramente que si eres tejedor y te gustan las redes sociales te habrás enterado del tema de los pulpitos solidarios. Os voy a explicar un poquito rápido, porque si no el vídeo se va a hacer eterno, de dónde viene esto y qué es lo que tenemos que hacer para donar nuestros pulpitos. Porque os voy a enseñar a hacer este precioso pulpito amigurumi, ¿vale? Para donarlo, ¿vale? El patrón que os voy a explicar hoy no es mío, sino que es de la página de pulpitosolidarios.com que me han dado permiso para poder hacer este videotutorial. Muchísimas gracias, son encantadoras la verdad. Y me encanta el trabajo que hacen, soy muy fan. Y bueno, pues deciros que el patrón no es para vender, ¿vale? No es un patrón de venta, sino que es un patrón para donar, ¿vale? Bien, hace muchos años un señor pues tuvo un niño que era prematuro y hablando con una amiga suya que era tejedora, se puso en contacto con ella, una chica de Dinamarca, le dijo, oye, ¿me puedes hacer? Se les ocurrió la idea de tejer un pulpo porque los tentáculos recuerdan mucho a la forma del cordón umbilical. Al hacer el pulpo, dárselo a su niño prematuro, se dieron cuenta de que respiraba muchísimo mejor porque al agarrarse a los tentáculos del pulpo se relajaba y ayudó en su mejoría, ¿vale? Ya sabéis que los niños prematuros tienen un montón de problemas. A raíz de ahí como que se corrió la voz, el boca a boca, total que se ha hecho un movimiento gigantesco a nivel internacional que a mí por lo menos me encanta y cada vez son más los hospitales y los países que se han unido a este movimiento, ¿vale? Ya hay miles de pulpos donados, pero hacen falta muchos pulpitos más. Y como yo sé que los tejedores somos muy solidarios, pues he dicho, voy a hacer un vídeo para ayudar a esta causa y compartirlo con todos ustedes que me estáis viendo de tantos lados de este precioso planeta. Bien, las normas para poder tejer estos pulpitos, tener en cuenta que van a ir para niños prematuros que tienen un sistema inmunológico muy bajo, prácticamente nulo, tienen que ser algodón 100% hipoalergénico, ¿de acuerdo? De todos modos, en el cajetín de información de aquí, del canal de YouTube, os voy a poner el enlace a su página web donde lo explican absolutamente todo. Explican qué materiales hay que utilizar, cómo tratarlos, cómo tejerlos y dónde poder llevarlos para que sean recogidos, ¿de acuerdo? Los materiales tienen que ser hipoalergénicos, no pueden llevar botones, ni avalorios, ni ojos de seguridad, nada de eso, ¿vale? Simplemente el algodón con el que tejemos, ¿de acuerdo? Así que los ojos y todo, ¿veis? Yo no he puesto ojos de seguridad, sino que los ojos y todo van cosidos y hechos con ganchillo, ¿vale? Podéis ponerle los adornos que queráis siempre y cuando sean tejidos. Entonces, el relleno igual, tiene que ser hipoalergénico, tiene que ser fibra y tiene que ser lavable a 60 grados, ¿de acuerdo? ¿Qué materiales podemos utilizar? Pues hay varias marcas que han sido probadas y que funcionan. Pondremos el listado, tanto en el artículo del blog de Margarita Nitti, donde voy a hablar de este pulpo, que pondré en el enlace debajo del cajetín de información del vídeo, y también en la página de pulpitosolidarios.com tenéis el listado de los materiales adecuados para la realización de estos pulpitos. Otro consejito que hay que tener en cuenta es que para que no se nos salga el relleno entre los puntos, ¿vale? Debemos de utilizar un gancho un poquito más pequeño del que nos recomiendan, ¿vale? Yo, por ejemplo, he trabajado, voy a enseñaros la etiqueta, con las Drops Safran, ¿vale? Que es un algodón, 100% algodón y además muy buen algodón, de acuerdo, es fácil de lavar. Este algodón es para ganchos de 3 milímetros y yo lo voy a trabajar con un gancho del 2,5. Así el punto me queda más junto y evitamos que se pueda salir el relleno cuando el niño esté manejando el pulpito, ¿vale? Luego también habrá que lavarlo bien, también os lo explicaré todo en el artículo del blog y también viene en la página de pulpitosolidarios.com Y otra cosita, una vez que terminéis de hacer los pulpitos, como sois de muchos países diferentes, os recomiendo que busquéis en Google cuál es la organización, asociación, movimiento que se encarga de la recogida de los pulpitos en su país, pulpitosolidarios.com es en España pero no sé si ellos allí os podrán decir cuáles son las páginas o las páginas de Facebook de otros países, ¿vale? Yo sé de una de Argentina que se llama, habrá sus pulpitos, creo que se llama, yo busco a ver y los que yo vaya encontrando os lo voy a ir enlazando, ¿de acuerdo? Lo que sí, por favor, eso, cuidado con los materiales, cuando estéis elaborando estos pulpitos estar en un entorno lo más limpio posible no fuméis, cuidado con las colonias, que sea un entorno que esté limpito, ¿vale? Porque tener en cuenta que esto se lo van a llevar ellos a las manos, a la boca y en los planos, ¿vale? El bebé se supone que vamos a ayudar, ¿de acuerdo? Bueno, yo tengo aquí un gatito, por aquí, molestando ¿Qué? Espérate un momento No, no quiero esperar Bueno, pues nada, os voy a dejar con el vídeo recordar que toda la información toda la información, tanto de los materiales con el que hay que trabajarlos cómo lavarlos, cómo manipularlos y los puntos de recogida las vais a tener tanto en pulpitosolidarios.com pondré el enlace debajo del vídeo en mi blog también voy a poner toda la información que hay en Pulpitos Solidarios para que a todo el mundo le quede bien claro y todos los enlaces importantes y toda la información también debajo del vídeo en el canal de YouTube, en el cajetín de información, ¿de acuerdo? Tomárnoslo en serio porque es un proyecto bastante bonito, la verdad y me hace mucha ilusión colaborar con ellos si este vídeo sirve para que muchos pulpitos lleguen a manos de los pitufos pues yo encantada la vida pues nada, un besito muy grande por favor, seguir estas medidas que os acabo de decir muy en serio no llevéis los pulpitos directamente a los hospitales porque no os lo van a recoger tiene que ser mediante los que ya saben cómo hacerlo y los que tienen ya sus contactos, ¿de acuerdo? y bueno, pues nada, os dejo con el paso a paso y recordar, esto es un patrón solidario ¿de acuerdo? pues un besito muy grande muchas gracias por estar al otro lado suscribiros al canal si todavía no te has suscrito visita la página de pulpitosolidarios.com o la correspondiente a tu país y colabora, ¿ok? un besito y como digo siempre ¡Dentro vídeo! ¡Chao! Pulpito Bueno, pues vamos a comenzar a elaborar nuestro precioso pulpito solidario vamos a repasar un par de conceptos antes de seguir y recordar que os dije que tenemos que trabajar con 100% algodón hipoalergénico yo voy a utilizar este de aquí de la marca Drops que se llama Zafra yo ya lo he trabajado anteriormente por lo cual estoy completamente segura de que este algodón es 100% y es hipoalergénico y apto para amigurumis ¿de acuerdo? este algodón exige un gancho de 3 milímetros pero como os comenté antes yo voy a utilizar un gancho un poquito más pequeño de 2,5 milímetros para que el punto quede un poquito más apretado y evitar que se salga el relleno ¿de acuerdo? bien vamos a comenzar con el amigurumi y como siempre los amigurumis sabéis que casi siempre se empiezan con un círculo mágico así que ponemos la hebra delante del dedo así de esta manera y lo vamos a bordear completamente ¿vale? ¿veis que he bordeado todo el dedo con la hebra? vamos a repetirlo cogemos hebra bordeamos todo el dedo también podéis usar dos dedos si queréis ¿vale? yo solamente voy a utilizar uno lo bordeamos completamente y ahora en la zona superior donde está la uña aquí vamos a volver a pasar la hebra y aquí ahora la vamos a cruzar para ello lo agarramos con otro dedito así ¿veis? y ahora por la zona de aquí abajo introducimos el gancho lo subimos hasta la zona de después del cruce y ahora aquí pasamos el gancho hacia adelante por la hebra que hemos cruzado y ahora cogemos de esa misma hebra con el gancho y la pasamos por debajo de la otra y ya tenemos nuestro círculo mágico montado como vamos a trabajar con puntos bajos simplemente vamos a levantar una cadeneta a ver así y ahora con cuidado sacamos el dedo y ya tenemos el círculo mágico hecho vamos a trabajar por donde está la hebra cruzada ¿de acuerdo? bien vamos a comenzar tejiendo dentro del círculo mágico seis puntos bajos uno dos cinco y uno más serían seis perfecto ya tenemos los seis puntos bajos así que vamos a tirar de la hebra para cerrar el círculo pero no lo apretéis demasiado porque si no nos va a ser difícil poder trabajar en el primer punto bien aquí vamos a trabajar en espiral ¿qué quiere decir esto? pues que no vamos a hacer cambio de vuelta nosotros normalmente cuando acabamos una fila cerramos con un punto raso y levantamos una cadeneta ¿verdad? pues aquí no aquí vamos directamente a comenzar a trabajar en el primer punto ya la siguiente vuelta y para evitar perdernos y saber dónde comienza y acaba cada vuelta vamos a necesitar un marcador de puntos pero tranquila que si tú no tienes marcador de puntos yo te voy a enseñar el modo casero de cómo tener un marcador de puntos y es con un clip de estos de papel ¿vale? simplemente lo abrimos por un ladito y ya tenemos nuestro marcador de puntos casero bien este marcador de puntos lo vamos a tener que incluir en el primer punto de cada vuelta ¿de acuerdo? bien en esta vuelta vamos a hacer aumentos y yo voy a ir escondiendo la hebra de comienzo de la labor a medida que voy tejiendo ¿de acuerdo? bien ¿qué quiere decir lo de trabajar en aumentos? es que en cada uno de los seis puntos que acabamos de tejer vamos a trabajar dos puntos bajos dentro de cada punto vamos al primer punto y hacemos un primer punto bajo veis que voy escondiendo la hebra del comienzo de la labor y en el mismo punto un segundo punto bajo antes de seguir recordar que en el primer punto es donde tenemos que incluir el marcador así que cogemos el marcador y con cuidado para no desmontar el punto lo introducimos para marcar ya sabemos que ahí comienza la vuelta bien vamos al siguiente punto y hacemos dos puntos bajos dentro del mismo punto y así en cada uno de los seis puntos de la vuelta anterior cuando terminemos esta vuelta tenemos que tener 12 puntos bajos bueno pues yo ya he terminado de tejer la vuelta así que quitamos el marcador de puntos y comenzamos la siguiente fila en esta fila lo que vamos a tejer es un punto bajo en el primer punto y en el siguiente punto bueno antes de seguir recordar poner el marcador de puntos en el primero así sabemos donde comienza y acaba cada vuelta y no nos equivocamos bien hemos hecho un punto bajo y ahora en el siguiente punto es donde vamos a hacer el aumento es decir dos puntos bajos tejidos en el mismo punto y repetimos ahora en el siguiente punto un punto bajo y en el siguiente un aumento así hasta finalizar la vuelta que tendremos que tener un total de 18 puntos bajos bueno pues como podéis ver ya estoy terminando de tejer mis puntos y como siempre acabaremos con un aumento en el último punto antes de llegar a nuestro marcador ¿verdad? bien lo quitamos y comenzamos la siguiente fila ahora en esta fila vamos a tejer en el primer punto un punto bajo y en el segundo un punto bajo antes de seguir vamos a poner el marcador en el primer punto para no equivocarnos aquí en el primero de los dos que acabamos de tejer y ahora en el siguiente punto en el tercero vamos a tejer el aumento es decir dos puntos bajos dentro del mismo punto y vamos a repetir esta secuencia así que en los dos siguientes puntos haremos un punto bajo en cada uno de ellos y luego un aumento así hasta finalizar la vuelta que tendremos que tener un total de 24 puntos bajos bueno pues yo ya estoy terminando de tejer mis 24 puntos bajos ya estoy llegando al marcador de puntos así que ya he terminado la fila quitamos el marcador y comenzamos la siguiente en esta fila vamos a trabajar los primeros tres puntos con un punto bajo en cada uno de ellos dos y tres ponemos el marcador de puntos en el primero de los tres no nos olvidemos y ahora en el siguiente punto donde tenemos que trabajar el aumento uno y dos puntos bajos en el mismo punto y repetimos tres puntos bajos normales y corrientes y en el siguiente punto es donde haremos el aumento al finalizar esta vuelta tenemos que tener un total de 30 puntos bajos y bueno yo ya estoy terminando de tejer mi vuelta y quitamos el marcador de puntos perfecto vamos a comenzar con la última fila de aumentos de acuerdo vamos a tejer los primeros cuatro puntos bajos dos tres y uno más serían cuatro y ponemos el marcador de puntos en el primero de los cuatro que acabamos de tejer y ahora en el siguiente punto es donde haremos el aumento y esta secuencia es la que vamos a repetir cuatro puntos bajos y un aumento al finalizar esta vuelta tenemos que tener un total de 36 puntos bajos bueno y una vez que terminemos de tejer nuestra fila ya habremos terminado con los aumentos que es lo que vamos a hacer a continuación muy sencillo vamos a trabajar ocho filas completas de 36 puntos bajos yo para no estar poniendo y quitando el marcador de puntos tengo un truco yo lo que hago es ¿cuántas filas tengo que hacer? ocho ¿cuántos puntos tengo que trabajar en cada fila? treinta y seis pues multiplico ocho por treinta y seis a mí por ejemplo me salen doscientos ochenta y ocho pues tengo que hacer doscientos ochenta y ocho puntos bajos así evito el tener que estar quitando y poniendo el marcador de puntos y el estar contando cuántas filas he hecho ya o no porque a veces me olvido de cuántas filas llevo tejidas y luego tengo que estar contando cuántos puntos he hecho y es un rollo entonces yo lo que suelo hacer es eso antes de quitar el marcador de puntos multiplico el número de puntos por el número de filas que tengo que tejer en este caso treinta y seis por ocho que me salen doscientos ochenta y ocho así que venga o vas a tejer ocho filas de treinta y seis puntos bajos o tienes que tejer doscientos ochenta y ocho puntos bajos bueno pues una vez que terminemos de tejer nuestros puntos yo ya los he tejido vamos a empezar a disminuir un poquito de acuerdo vamos a comenzar tejiendo los primeros cuatro puntos bajos uno dos vamos a colocar en el primer punto el marcador para no equivocarnos ya tenemos dos tres y uno más serían cuatro bien ahora en los dos siguientes puntos vamos a hacer una disminución es decir los vamos a cerrar los dos juntos para ello comenzamos el primer punto bajo pero no lo cierro lo voy a dejar en el gancho así y hago lo mismo en el siguiente punto cojo la hebra pero no la cierro tengo los dos puntos en el gancho así que ahora simplemente cojo una hebra nueva y lo cerramos todos juntos y así hemos hecho una disminución y esto es lo que vamos a tener que repetir toda la fila cuatro puntos bajos y una disminución de dos puntos al finalizar esta fila tenemos que tener un total de treinta puntos bajos bueno pues yo ya estoy terminando he llegado al marcador como podéis ver se termina con una disminución y quitamos el marcador de puntos ahora simplemente tenemos que hacer dos filas de treinta puntos bajos o lo que es lo mismo treinta por dos sesenta puntos bajos venga bueno pues yo ya estoy terminando de tejer esas dos filas de treinta puntos bajos y seguimos ahora vamos a volver a disminuir un poquito más vamos a trabajar los primeros tres puntos bajos uno dos y tres no se olviden de poner el marcador de puntos en el primero de los tres perfecto y ahora vamos a hacer una disminución y cerramos los dos juntos y esto es lo que vamos a repetir toda la fila al finalizar esta vuelta tenemos que tener un total de veinticuatro puntos bajos ya he terminado así que quitamos el marcador de puntos y ahora tenemos que hacer dos filas completas de veinticuatro puntos bajos o lo que es lo mismo cuarenta y ocho puntos bajos así que venga bueno pues yo ya estoy terminando de tejer esas dos filas estoy haciendo los últimos puntos ya perfecto bien ahora vamos a volver a disminuir vamos a tejer los dos primeros puntos bajos recordar con el marcador de puntos siempre en el primero y ahora una vez hemos hecho los dos puntos bajos vamos a hacer la disminución así hacemos dos puntos bajos y una disminución al finalizar esta vuelta tenemos que tener un total de dieciocho puntos bajos bueno pues yo ya estoy terminando de tejer la vuelta aunque esté muy abajo en el vídeo disculparme que no me di cuenta cuando estaba grabando bien vamos a quitar el marcador de puntos y ahora simplemente tenemos que hacer una fila de dieciocho puntos bajos solamente una fila de dieciocho puntos bajos bueno y una vez que hayamos hecho esa fila de dieciocho puntos bajos vamos a hacer lo siguiente vamos a trabajar los primeros siete puntos uno ponemos el marcador de puntos dos tres cuatro cinco seis y siete y ahora en los siguientes dos puntos es donde vamos a hacer la disminución y repetimos esto otra vez siete puntos y una disminución al finalizar esta vuelta tenemos que tener dieciséis puntos bajos bueno pues yo ya estoy terminando de tejer la fila ¿veis? quitamos el marcador de puntos y ahora vamos a hacer una única fila de dieciséis puntos bajos ya el marcador de puntos no lo vamos a volver a usar porque después de esta fila de dieciséis puntos bajos comenzamos con los tentáculos bueno pues mirar como me ha quedado el cuerpito ya lo hemos terminado ahora vamos a comenzar con los tentáculos ¿de acuerdo? bien vamos a trabajar simplemente el primer punto bajo con un punto bajo perfecto y ahora vamos a hacer el primer tentáculo son ocho ¿vale? vamos a hacer el primero vamos a levantar cincuenta cadenetas bueno pues una vez que ya hayamos hecho nuestras cincuenta cadenetas marcamos con un dedo dejando las dos últimas en el aire y en la cuarenta y nueve vamos a hacer el primer punto bajo pero no solamente vamos a hacer un punto bajo y seguir a la cadeneta siguiente no para que se nos quede de forma de tentáculo tenemos que hacer varios puntos bajos dentro de cada cadeneta yo lo que voy a hacer es alternar dos puntos bajos en una cadeneta así que aquí me faltaría uno más he tejido dos en el mismo punto y en el siguiente cadeneta haré tres puntos bajos uno dos y tres pasamos a la siguiente cadeneta y haré dos puntos bajos vamos a la siguiente cadeneta y haremos tres puntos bajos y así sucesivamente hasta llegar al cuerpito del pulpito como podéis ver ya empieza a doblarse sobre sí mismo dando forma al tentáculo yo hago esto de alternar dos puntos bajos en una cadeneta y tres puntos bajos en la siguiente pero si queréis en todas las cadenetas podéis tejer dos o podéis tejer tres como queráis pues venga bueno pues una vez que ya tengamos todas las cadenetas llenas de puntos bajos habremos visto que ha cogido forma nuestro tentáculo por sí mismo el solito se va doblando sobre sí mismo y queda en esta forma tan original bueno aquí queda un poco desordenado pero luego lo ordeno queda así perfecto bien vamos a seguir para concluir este primer tentáculo en el siguiente punto haremos un punto bajo y ya con esto hemos concluido el primero comenzamos el segundo así que en el siguiente punto haremos otro punto bajo y ahora volveremos a hacer nuestras 50 cadenetas con nuestros puntos bajos vale entre un tentáculo y otro tienen que haber dos puntos bajos vale y tenemos que tener y tenemos que tener al finalizar esta vuelta un total de 8 tentáculos vale pues venga bueno pues como pueden ver yo ya estoy terminando de tejer mi último tentáculo y ya con esto habré concluido la parte del cuerpito de los tentáculos recordar que antes de finalizar en el siguiente punto tenemos que tejer un punto bajo que sería el último que nos queda para finalizar el tentáculo aquí veis que aquí tenemos el primer punto bajo y aquí el último y lo tejemos cerramos con un punto raso pinchado en el primer punto bajo de la vuelta cortamos una hebra no tiene por qué ser muy larga vale normalita y hacemos un cierre de la labor esta hebra yo no la voy a cortar y luego ya veréis por qué de acuerdo la vamos a dejar así ahora la vamos a hacer los ojitos como sabéis tenéis un montón de opciones para hacer los ojitos los podéis bordear directamente en el pulpo lo que no podéis hacer es usar ni botones ni ojitos de seguridad ni nada de eso yo os voy a enseñar ahora como tejer los ojitos veis que yo ya tengo uno hecho lo he hecho con hilo blanco también de algodón y polergénico y luego los coseré aquí pero ustedes podéis bordear directamente el párpado del ojo o hacer un circulito negro etcétera de acuerdo no tenéis por qué tejer esta pieza si no queréis yo os voy a enseñar varias opciones y esta es una de ellas ahora vamos a hacer el círculo blanco y dentro del círculo blanco vamos a bordear el ojo yo por ejemplo lo hice como que estaba cerrado con sus pestañitas pero también podéis hacer un círculo en el centro con hilo negro simulando que el ojo está abierto eso ya como cada uno quiera el círculo es muy sencillito de tejer necesitaremos hilo de algodón y polergénico en color blanco aunque si lo queréis usar en otro color también se puede yo voy a aprovechar un restito que tengo que me quedó de una labor anterior bien la forma de comenzar con este circulito para el ojo es bien sencilla simplemente haremos un círculo mágico que lo haré rapidito porque ya lo expliqué al principio del vídeo introducimos el gancho cogemos la hebra cruzada y ahora hacemos una cadeneta y ahora vamos a trabajar cuatro puntos bajos dentro de este circulito a ver que se me dobló hacia arriba perfecto cuatro puntos bajos uno dos tres y cuatro tiramos de la hebra y cerramos el circulito ahora podéis usar el marcador de puntos si queréis yo no lo voy a hacer porque son poquitos puntos y con contar llega ahora vamos a hacer un aumento en cada uno de los cuatro puntos que acabamos de tejer por lo cual tenemos que trabajar dos puntos bajos dentro de cada punto y al finalizar la vuelta deberíamos de tener ocho puntos bajos bueno pues una vez que hayamos hecho los cuatro aumentos tendremos ocho puntos bajos ¿vale? bien vamos a comenzar la última fila en el primer punto haremos un punto bajo y en el siguiente haremos el aumento aquí en el siguiente no se equivoquen ¿vale? porque al ser poquitos puntos es fácil equivocarse ya hemos hecho tres y ahora volvemos a repetir un punto bajo en el siguiente y un aumento en el otro así hasta finalizar la vuelta una vez que terminemos esta vuelta ya habremos terminado la circunferencia del ojo bueno pues una vez que hayamos terminado nuestros 12 puntos bajos que antes no lo dejé vamos a cerrar con un punto raso pinchando en el siguiente punto y ya habremos terminado nuestro ojito así que vamos a cortar una hebra bien larga porque luego va a ser la que utilizaremos para coser nuestro ojo al pulpito y ahora hacemos un cierre de la labor perfecto ahora viene el momento vamos a cortar este sobrante de aquí ahora viene el momento en el que tenemos que coser con hilo negro o del color que cada uno quiera la forma que queramos darle al ojito yo por ejemplo lo hice con el ojo como cerrado hacia abajo y unas pestañitas ¿vale? pero lo podéis hacer de un montón de maneras diferentes ahí os dejo espacio a vuestra creatividad vamos a utilizar una aguja lanera con punta ¿vale? yo ya tengo el hilo puesto en la aguja obviamente algodón hipologénico y estoy haciendo el nudito y ahora me voy a poner a coser el otro ojo ¿vale? la zona negra de dentro yo lo he hecho así con el párpado cerrado pero lo podéis hacer con un circulito en el centro negro que supone que el ojo está abierto o incluso este párpado aquí semicircular que yo hice hacia arriba ¿vale? como que el ojo está abierto y las pestañas quedan en alto eso ya como cada uno quiero yo he hecho simplemente un semicírculo y tres pestañitas pequeñas pero también lo podéis hacer hacia arriba o hacia abajo o también simplemente un circulito en el centro negro eso ya como cada uno quiera una vez que hayáis cosido el negro del ojo lo vamos a coser al pulpito ¿vale? con esa hebra blanca larga que hemos dejado eso sí que quede equilibrado y lo vamos a coser en el espacio que hay donde hicimos aquellas ocho filas de 36 puntos bajos ¿vale? y tenéis que dejar algún espacio entre ambos ojos porque luego le haremos una pequeña nariz ¿de acuerdo? así que venga vamos a terminar de hacer este ojito a darle la forma y luego coseremos los dos ojitos al pulpito recordar que queden al mismo nivel ¿vale? para que no queden torcidos y con un poquito de separación entre ellos para que no queden muy unidos ¿de acuerdo? pues venga bueno pues como pueden ver yo ya tengo mis ojos puestos en el pulpito y ahora vamos a hacer la nariz yo lo voy a hacer con el mismo color del pulpito este color naranja para que quede discretito pero lo podéis hacer en otro color sin problema ¿de acuerdo? ahora introducimos la aguja por dentro y simplemente en medio de los dos ojos y un poquito por debajo hacemos ahora yo aquí me he equivocado me he ido un punto más a un lado ¿vale? así que me voy a centrar ¿vale? tenemos que hacerlo centradito y simplemente vamos a bordear dos puntos en recto ¿vale? lo voy a poner así para que se vea mejor ¿ves? hago dos puntos bajos en recto y lo voy a bordear varias veces le voy a dar varias vueltas para que quede bien marcadito así ¿veis? lo voy a hacer varias veces y así se va anotando cada vez más yo lo hago con el mismo color del pulpito para que quede discretito pero también lo podéis hacer en blanco en rosa en el color que cada uno quiera ¿de acuerdo? le damos todas las vueltas que queramos hasta que veamos que queda marcadito bien la nariz y recordar hacerlo centrado y un poquito por debajo de los ojos así ¿vale? una vez que terminemos de hacer la nariz vamos a hacer os voy a enseñar a hacer una flor para que lo pongan en la parte alta de nuestro pulpito bueno pues ahora vamos a hacer una flor para decorar nuestro pulpito y voy a coger este color de aquí y vamos a comenzar tejiendo 6 cadenetas así que hacemos un comienzo de la labor y 6 cadenetas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ahora hacemos un punto raso en la primera de estas 6 cadenetas para formar un circulito y comenzaremos a tejer por el lado donde está la hebra de inicio para ir escondiéndola ¿vale? bien ahora en esta primera fila vamos a levantar una cadeneta y vamos a tejer un total de 10 puntos bajos dentro del circulito que acabamos de hacer con las cadenetas bueno pues yo ya estoy terminando de tejer mis 10 puntos bajos me quedan los últimos y cuando tengamos los 10 puntos bajos simplemente cerraremos la fila con un punto raso en el primer punto bajo de la vuelta ¿vale? mira que bien ha quedado vamos al primer punto bajo y hacemos un punto raso y levantaremos una cadeneta punto raso y ahora una cadeneta y en este mismo punto raso y en este mismo punto vamos a hacer un primer punto bajo ahora vamos a levantar tres cadenetas uno dos y tres vamos a dejar sin tejer el siguiente punto bajo de la circunferencia de 10 que hicimos en la vuelta anterior y vamos al siguiente punto este no lo tejemos vamos al siguiente y haremos un punto bajo y volvemos a repetirlo las tres cadenetas volvemos a saltarnos un punto de la base vamos al siguiente y un punto bajo así hasta finalizar la vuelta que tenemos que tener un total de cinco arcos de tres cadenetas bueno pues una vez que ya tengamos todos nuestros arcos de tres cadenetas vamos al primer punto bajo que hicimos en la fila y cerramos con un punto raso y ahora con otro punto raso nos vamos a situar dentro del primer arco de tres cadenetas levantamos tres cadenetas una dos y tres y atento todo el mundo ahora vamos a poner una hebra en el gancho introducimos el gancho por el arco y cogemos otra hebra como si fuéramos a trabajar un punto alto pero no vamos a cerrar nada empujamos hacia arriba y lo dejamos a la misma altura que las tres cadenetas que acabamos de tejer y esto lo vamos a repetir hasta un total de cuatro veces cogemos hebra la pasamos por el arco y subimos ya tenemos dos cogemos hebra hebra tres y cuatro y ahora cogemos una hebra nueva y cerramos todo junto perfecto tres cadenetas una dos y tres vamos al siguiente punto bajo de la vuelta y hacemos un punto raso con otro punto raso nos volvemos a situar en el siguiente arco de tres cadenetas y repetimos lo que acabamos de hacer tres cadenetas una dos y tres tres cogemos hebra una dos tres y cuatro cerramos todo junto tres cadenetas una dos y tres y un punto raso en el siguiente punto bajo de la vuelta anterior y así hasta tener los cinco pétalos de la flor bueno pues una vez que hayamos terminado la flor yo ya estoy dando las últimas puntadas hacemos un punto raso y vamos a cortar una hebra larga porque la vamos a coser al pulpo ¿de acuerdo? la vamos a poder poner donde queramos aquí podéis hacer incluso dos tres flores y hacer como si fueran a diadema etcétera ¿de acuerdo? yo la voy a poner aquí a un ladito pero podéis hacer varias flores y ponerlas como si fueran a diadema al estilo frita por ejemplo ¿vale? y a lo mejor lo podéis hacer hasta en distintos colores bien yo voy a cortar una hebra bien larga hacemos un cierre de la labor y ahora toca coser la flor como a mi luego me va a sobrar un poquito de hebra al coser haré la boquita también ¿vale? yo la voy a coser aquí y como ya sé que me va a sobrar hebra porque esto ya lo he grabado ya terminé el pulpito pues luego voy a coser la boquita ¿vale? pues venga bueno pues como pueden ver ya cosí la flor y como me sobró hebra pues hice la boquita nada simplemente hice una V chiquitita debajo de la nariz así que si quieres tejer la boquita ¿veis? hice una V pequeñita justo debajo de la nariz también lo podéis hacer ¿de acuerdo? bien ahora vamos a hacer la tapita de debajo de los tentáculos para que no se nos escape el relleno y así terminar de darle forma a nuestro pulpito solidario ¿vale? vamos a hacer esta tapita de aquí yo la voy a unir tejiendo pero luego también la podéis unir cosiendo ¿vale? bien vamos a volver a coger nuestra hebra naranja o la que hayáis usado para el pulpito haremos un círculo mágico vamos a hacer un círculo mágico y ahora vamos a tejer 5 puntos bajos dentro del círculo mágico 1 2 3 4 y 5 cerramos nuestro círculo mágico podéis ayudaros con el marcador de puntos yo no lo voy a usar porque son poquitos puntos ¿vale? pero si queréis lo podéis usar ahora bien ahora en cada uno de los 5 puntos bajos que acabamos de tejer vamos a hacer un aumento en cada uno de ellos por lo cual cuando acabemos esta fila tenemos que tener un total de 10 puntos bajos bueno pues una vez que hayamos hecho nuestros 5 aumentos y tengamos nuestros 10 puntos bajos vamos a comenzar la siguiente fila comenzaremos tejiendo un punto bajo y en el siguiente haremos un aumento que sería el punto número 2 y el punto número 3 y esta secuencia la vamos a repetir hasta que tengamos 12 puntos bajos nos quedarían pendientes de tejer los últimos 2 puntos bajos ¿de acuerdo? que ya luego os explicaré como los vamos a tejer bueno pues ya he tejido 12 puntos bajos y me quedan los últimos 2 por tejer pues en cada uno de ellos vamos a hacer un aumento es decir 2 puntos bajos así al finalizar la vuelta tenemos 16 puntos bajos ¿de acuerdo? bien perfecto ya hemos terminado la tapita de nuestro pulpito ahora si queréis podéis cortar una hebra bien larga y coserla al cuerpo del pulpito pero yo lo voy a hacer directamente tejiendo ¿vale? así que no voy a cortar la hebra sino que directamente voy a unir ambas partes con un punto raso y comenzaré aquí donde tenemos la hebra esta sueltita de aquí vamos a comenzar por el mismo primer punto bajo que hicimos cuando comenzamos los tentáculos pero no me bordéis no se teje así sino que vamos a coger de ambas piezas así que primero cogemos el primer punto bajo de nuestra tapa y el primer punto bajo del pulpito así ¿veis? cogemos hebra y punto raso con las dos piezas ahora nos saltamos el tentáculo ¿vale? pinchamos el siguiente punto saltamos el tentáculo pasamos al siguiente punto bajo que nos encontramos y la hebra tiene que ir por delante ¿de acuerdo? cogemos hebra la pasamos la pasamos por la tapa y punto raso recordar que aquí tenemos dos puntos bajos pues repetimos la maniobra dos veces pasamos al siguiente tentáculo y veis si pasamos la hebra por detrás del tentáculo no quedará bien ¿vale? porque agarrará la hebra al tentáculo así que siempre la hebra por encima de los tentáculos ¿de acuerdo? para que nos quede perfecta la unión y volveremos a hacer los siguientes dos puntos con un punto raso que una ambas partes así ¿veis? pasamos el gancho por ambas partes y hacemos un punto raso y así hasta finalizar la vuelta eso sí antes de terminar de cerrar el hueco recordar introducir bien el relleno un punto raso Gracias por ver el video. Bueno, pues yo ya estoy terminando de cerrar el hueco con la tapita, ya he puesto el relleno y como podéis ver justo voy a terminar donde estaba la hebra larga que dejamos del cuerpito del pulpo y esto lo hice con intención porque ahora lo veréis, ¿para qué? Vale, ahora vamos a cerrar con un punto raso y un cierre de la labor, cortaremos la hebra obviamente y haremos un cierre de la labor, se me ha quedado aquí un poco enganchado, aquí pasamos por delante y hacemos el último punto raso aquí, vale, recordar que aquí quedaba un punto por tejer, punto raso y ahora vamos a cerrar una hebra, no tiene por qué ser larga cierre de la labor y ahora yo lo que voy a hacer es con la hebra de la tapita más la hebra del cuerpito que coinciden en el mismo lado, vamos a hacer un par de nuditos bien apretados entre ellos y lo cortaremos bien, bien, bien para que quede bien sujeto y con esto queda mucho mejor agarrado que si hacemos dos nuditos por separado, ¿verdad? bien, pues colorín colorado el pulpito solidario ya hemos terminado se me ha quedado aquí un poco enredado, ahora le pondré bien la forma pero mirar qué cosita más bonita, ha sido súper sencilla de tejer apenas se tardan un par de horitas en tejer, yo he tardado un poquito más porque he tenido que grabar el vídeo pero os aseguro que es súper sencillo, que se hace en un momento y queda preciosísimo recordar que este patrón es solidario que toda la información la voy a poner en el cajetín de información del canal de YouTube también en el artículo del blog de margaritanitting.com y si no también tenéis toda la información en la página web de pulpitosolidarios.com para mí como siempre ha sido un auténtico placer recuerda suscribirte a mi canal de YouTube porque todas las semanas te sorprenderé con nuevos vídeos para disfrutar tejiendo conmigo un besito muy grande, nos vemos la semana que viene y espero que te unas a este movimiento solidario hasta el próximo vídeo ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!